¿Qué ha pasado con tu corazón que se ha quedado ciego? Y levanta entre tú y yo un muro de silencio Se rompió el sueño de cristal que imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar y ahora me pregunto ¿Cómo puedes vivir sin mí si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? Por la vida sin sol, renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir ¿Cómo se ha quedado por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero otro día Y en la distancia muero otro día Y en la distancia muero otro día Sin saberlo otro día Sin saberlo tú Cuando haré mi corazón En la distancia muero otro día Y en la distancia muero otro día En la distancia muero otro día Y en la distancia muero otro día Porque a nosotros nosotras muero otro día Que las otras personas huyes tuve Y en nuestra vision hay tuja Y yo no pude más que contemplar el dolor de tu adiós, muriéndome de amor. Tus ojos brillaban y así descubrí que eras mía, pero en poco tiempo el fuego que encendí se apagó. Tus ojos, que ha sido como noche de mañana, llorando esta canción se esperará. Y yo no pude más que contemplar el dolor de tu adiós, muriéndome de amor. Y yo no pude más que contemplar tu adiós, muriéndome de amor. Como me lastima este adiós. ¿Cómo seguiré mi vida sin estar? ¿Cómo explicaré a tu razón? De mi error fue amarte más y más Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará mi alma en tu lugar El tiempo corre y no pretende descansar Pero mi vida se atuvo en tu mirada ¿Cómo es que por amor me tienes que olvidar? Perdóname, perdóname Nadie ocupará mi alma en tu lugar Si vuelve Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias.